El siguiente juego en testear va a ser Resident Evil 2 Remake Es un juego que no sé de verdad por qué me piden Estos juegos a ver no que ya no me discutan Pero bueno, vamos a enseñárselo de todas formas Vamos a enseñarles también lo que son las características de la canal Y más por qué es que de RAM no entiendo por qué me piden juegos que ni siquiera funcionan Pero bueno Intel Celeron 847, 1.10 GHz 4 GB de RAM DR3 a 1333 MHz Windows 8.1 Pro de 64 bits Y tenemos como integrar la Intel HD Graphics 2000 con 32 MB dedicado Vamos a proceder a ejecutar el juego A ver si llega a hacer algo Como el recién evidente o que no lo sé Vale, está abriendo Está abriendo el juego por los momentos Vamos a ver qué pasa No sé cómo el juego está ejecutándose la verdad Porque es otra cosa Me preguntan Me preguntan por eso, pero es que no sé No sé cómo, hay a veces que algún juego que pide DX11, DX12 Lo abre, pero a veces no Vale, lo mismo que pasó con Resident Evil 7 Vamos a hacer lo mismo Vamos a buscarlo aquí Resident Evil 2 Propiedades Vamos a poner aquí DX10 D DX10 Cerramos 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 Y volvemos a ejecutar A ver No Pues no funciona el juego Así que Ya con eso ya saben que Resident Evil 2 Remake No es compatible Así que bueno Espero que te haya gustado este video Recuerda suscribirte al canal Activar la campanita Recuerda que en la descripción de hoy Está lo que es el link del Discord Para que se una Al igual que el canal secundario Que también está en la descripción Y bueno Eso se ve hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!